Ok, vamos. Ok, niños, nada, no estoy en casa. Aquí estoy, estoy en casa. Tengo seis años, pero igual. Vamos a hacer esto. Y tú tengo la otra, la otra. ¿Por qué sé? Porque alguien te va a... ¡Tú! Unas, tres, 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 tres. Una, otra vez. Unas, tres. Otra vez. Otra vez. Animarlos. 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 Ahora, otra vez. Ahora, dos horas más. Espera, espera, ve. Y lo muero. ¡Ostras! ¡Aaah! ¡Eso estuvo increíble! ¡Sí! ¡Muy fantástico! ¡Sí! Uf! ¡Uf! ¡Ah! 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 Un mosquín aguanta más, el sumergido en las sábanas. Un mosquín aguanta más, el sumergido en las sábanas. Un mosquín aguanta más, el sumergido en las sábanas. Un mosquín aguanta más, el sumergido en las sábanas. Un mosquín aguanta más, el sumergido en las sábanas. Un mosquín aguanta más, el sumergido en las sábanas. Un mosquín aguanta más, el sumergido en las sábanas. Un mosquín aguanta más, el sumergido en las sábanas. Un mosquín aguanta más, el sumergido en las sábanas. Un mosquín aguanta más, el sumergido en las sábanas. Un mosquín aguanta más, el sumergido en las sábanas. Un mosquín aguanta más, el sumergido en las sábanas. Un mosquín aguanta más, el sumergido en las sábanas. Un mosquín aguanta más, el sumergido en las sábanas.